A llamarlo a Mateo, la urla Mateo Pesté, el mismo ha sido especializado a la facultad de la justicia. ¿Por qué se lo trajitó? Dando cumplimiento a un auto supremo de carición, se ha procedido a dar cumplimiento después de ocho años. Él tenía deudas con la justicia argentina, ¿qué tipo de delitos cometió en el país vecino? Bueno, él tenía la solicitud de la justicia argentina por delitos de narcotráfico de la justicia. Es así que ha cumplido una condena en Bolivia, posterior a la justicia condena ha sido extraditado a la justicia. ¿En el país de la justicia ya estaba condenado por la justicia? Es así, en la justicia ya tenía un proceso. Posteriormente se vino a Bolivia, en Bolivia tuvo otros procesos narcotráfico y es que ya se ha dado cumplimiento a la justicia. ¿Qué tipo de condena recibió en Argentina? Lo que no veo en nosotros es que estaba por delito de narcotráfico de la justicia. ¿Cadena perpetua? Decía el comandante esta mañana. Se conoce, se conoce que él tenía cadena perpetua en la Argentina. Es así que luego de cumplir acá, es porque está parado acá. ¿Él había escapado a la Argentina y se vino a Bolivia? Sí, luego de haber cometido un delito de la Argentina, que se vino a Bolivia. Y en Bolivia ha sido detenido por otro delito. Narotráfico ha cumplido su condena en Bolivia y le da cumplimiento a la justicia de la justicia. A la Argentina, porque era considerado como un hombre peligroso entonces para la justicia argentina. Es así, es así, es considerado como un delito que cometió es importante. ¿Llegó la policía a Argentina? ¿Cuál fue el protocolo que se siguió? Es decir, las reputas le terminaron sin todo, se adicció. Luego de que en Bolivia ya cumplió la condena, así mismo de la Argentina llegaron policías de intercrito. Nos trasladaron hoy en vuelo 2.45, hay dos líneas de esquina, nos trasladaron hasta aquí.